Las mujeres, como somos personas que Dios nos ha capacitado, nos ha llamado, estemos en el ministerio o no, debemos formarnos, porque no debemos ser ignorantes, debemos ser personas que deseemos capacitarnos para utilizar todo el conocimiento académico y venir y traerlo dentro de las iglesias. Les habla la pastora Yanis Salcova para invitarle a su programa Impacto de Vida, allí traeremos el tema del desarrollo profesional de la mujer. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. No se lo pueden perder, una información que va a edificar su cuerpo espiritual. Nos vemos.